Es el momento tranquilo, cuando terminen todo, sin duda, hay momentos de saludos, de abrazos, cada uno se va a encontrar con alguien, así que aprovecho, muchísimas gracias a todos los que están, a los grupos juveniles que con alguna generación de diferencia, aunque ahorita está más intermedio, pero a las chicas, ya que acudé, realmente a este amanecer, es una alegría que puedan hacernos hablar de esta manera, con su presencia y con sus voces. Gracias a todos los ex-integrantes que están, ojalá que sea un día de alegría y de muchísima bendición, es un esfuerzo magnífico, muchas gracias como siempre. Les quiero contar, acá hay muchos ex-integrantes, pero dos son los fundadores, acá tenemos dos de los cuatro fundadores, hace 50 años ellos se sentaron a... ¡Toda la felicidad! ¡Bravo! Pero solo dos tuvimos el privilegio de haberlos debutado. Muy buen. Justo estaba contando que tenés 48 años, Mario, y te echabas, ahora vamos a... Bueno, todos saben que tengo un poquito más. El tiempo se nos va yendo, y bueno, que Dios bendiga a todas las partes, pues todo tiene que ser de alegría, como dije, de bendición, cada una, todas y cada una de ellas. Les pedí, anoche, un pequeño oculto, el pastor de la doctora de Carlin, y yo pido a René que estén en el corazón juntos, para que, una vez más, le firmemos que Dios se quise y que dice todo, y gracias a todos los que se vinieron, 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 los que se vinieron. Y gracias a todos los que se vinieron, los que se vinieron. Les suplico, Señor, que bendigas a todas estas familias que hicieron este gran ministerio. Y que ellos, con sus hijos y sus nietos, puedan sentir la alegría del deber cumplido después de 50 años de trabajar en esto, que no es otra cosa, sino la predicación de tu mensaje. Amén. Felicen nuestras vidas, cuida de cada uno de nosotros en esta hora, en el papel que nos corresponda tomar, que tengamos buena memoria, que tengamos buen criterio, que tengamos las palabras necesarias, y que esto pueda significar una gran alegría y una esperanza para todo el público. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos todo y te agradecemos profundamente. Amén. 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 Que nos bendiga a todos y vamos por todo, ¿eh? Vamos. Un beso a todos. Vamos, melodía actual. Vamos, me voy a poner una cosa a los de que se separen. Los exintegrantes. ¿Van a quedar acá? No. Cuando les toque entrar, los vas a buscar los buscos y les aviso. Dale. Porque arriba me parece que va a quedar medio descolocado, que estén todos. Está bien, está bien, dale. ¿Está bien? Sí. Perfecto. O sea, ¿qué les parece? ¿Nidia? ¿Qué es lo que se pone acá? 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 No, tenemos. ¿No es lo que se pone acá? ¿Qué es lo que se pone acá? Y por eso no se lo hacemos. Una cosa más. Una cosa más. Un hijo a Nidia. ¿Hijo? Algo más de Nidia. Pero tenemos que preguntar. A todos los que el grupo de los exintegrantes, en las canciones a cappella, para que vayan bien prolijo, en el costado, ¿no? ¿Dónde está la pantalla? Ya, por el otro costado, Andrés va a estar marcándoles por si necesitan alguna referencia. A nuestra derecha. A nuestra derecha. Exactamente. Las dos a cappella. Ay, yo soy su. Listo. Sacate el saco cuando estamos a ver. No, es que es lo que hacemos. En cuanto termina de entrar la gente, o sea, ahora todavía hay mucho malón de gente entrando. Cuando se... No son buenas. Aunque queden sus roquitos, no importa, ¿viste? Pero vemos eso. Entonces, sí, pasa. ¿Quién va a estar? ¿Quién los acompaña? ¿Quién está? ¿Quién nos acompaña? ¿Alguien? Para venir a jugar yo tengo que ser... Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué escuché? No, vos quitó, si te disculpe. ¿Pero quién acompaña a quién? Para acompañar a los muchachos, este... ¿A los que se hacen integrantes? Sí. Maresa. ¿Y dónde está Maresa? Maresa está todo el tiempo ahí diciéndonos a cada uno. Pero vale, no hay nada para llevar para el cruzado. No, 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 pero para el cruzado no se saca nada bien. Hasta luego. Yo no la saludo a las chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Vengan de a poquito para acá. Así van a estar allí cerca para poder pasar en su momento. ¿Algo dulce para la glucemia que me bajó? ¿Abría? Torta. Un pedacito. Pasta prola. Un sobrecito de azúcar. Ay, por favor, está filmando todo. ¿Chúcar? ¿Chúcar? Es de ron de azúcar. Es de ron de azúcar. Pero algo dulce. ¿Qué es el querido que se me va a dar? ¿Qué es el querido que se me va a dar? ¿Qué es el querido? ¿Qué es el querido? Por favor, allá atrás. Es él. Leo avisa que no queda gente en el frente. Viene de corrija a avisar acá. Y José Luis lo guía para saltar el gol. Entonces ahí ya se da la voz de... No seguimos a José Luis. Bueno, yo tampoco puedo hacer preocupes. Los exintegrantes siguen a José Luis. Quiero ver, eh. A José Luis. Si hay un barco para nosotros, para verlo. Sí. Vamos al barco. ¿Qué es el carácter? Me tiene que comentar a... Me tiene que ubicar a... Al esposo de Brenda, que está abajo. Que tiene todas las ubicaciones en Pérez Guadalajara. Bueno, vamos, vamos. ¿Pasaremos la sobresoleta o basta que... Estamos muy malos. ¿Qué es el carácter? Gracias. ¿Qué? ¿Nos va a decir una cosa? ¿Los micrófonos que le vamos a dar? Así, porque no aprobamos. Correcto. Los dos pasillos, como dijo esta yo, de haber parado. Este no puede subir por pintar. Tiene que entrar por la luz. Acuérdense que van a subir en la sala. Y guarda con los escalones a su lado. ¿El micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Quién es la más aguda? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? Acuérdense. Si le dan otro micrófono, no los agarran. ¿Seis? ¿Siete? ¿Cómo el programa? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Seis? ¿Seis? Exacto. Ah, bueno. ¿Necesitan agua? ¿La probamos? Sí, por favor. Una botellita, por favor. ¿Probamos por ustedes ya? Sí, listo. Bien, parván. Nosotros sabíamos eso. ¿Por eso? Sabíamos. Estaban todos... Muchas gracias. Un agua. Ah, para las tres. Tranquila, tranquila. Una para las tres. No, no, no. ¿No quiero agua? No, 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 no. Compartimos de la boca. No, no, no.